En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 13 de octubre de 2024. La liturgia está tomada del Libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículo 7 al 11. El Salmo 89, Saciamos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. La segunda lectura de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12 al 13. Y el Santo Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 10, verso 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya saben los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el reino, y luego ven y sígueme. A estas palabras, el joven frunció el seño y se marchó triste porque era muy rico. Y mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil es que entre en el reino de los cielos un rico. Los discípulos se quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una buca, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se quedó, se les quedó mirando, y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad les digo, Que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras, por mí o por el Evangelio. Que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, en esta palabra, en el día de hoy, tenemos unos elementos relevantes, y es, la actitud de un cómic, que se acerca a Jesús y se ofrece para servirle. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ese mismo interrogante y esa misma frase, esa misma palabra, la debemos también decir nosotros. ¿Qué debo hacer para heredar la vida con Jesús? La vida divina. La vida de Dios. La vida de toda la humanidad. De todo su pueblo santo. ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Qué busca Jesús de mí? Miremos esa parte, querido hermano y hermana. Porque muchas veces podemos estar buscando a Jesús, pero lejos de donde está. y mire cómo tan cerca lo tiene y te corre. Lo lleva consigo. Todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y él le dice, solo te hace falta una cosa. Todo lo que tienes, todas las riquezas, todos tus bienes materiales, ve y los vendes, y le repartes el dinero a los pobres. Y luego ven y siguen. Allí está hablando Jesús del desprendimiento, de la donación, de darse, de entregarse, y de no cargar con mucha cosa para el reino de Dios, para ir en su búsqueda. Igualmente la actitud de lo que es, lo que hablamos también que día, en esta semana, si no me equivoco, bueno, eso fue estos días, la semana pasada, que hablamos sobre lo del matrimonio. Y que por ende no se puede vivir de una manera en la cual se pueda arrepentir. Creo que fue el 8. El 8 que fue martes. Se hablaba de esto. Entonces, en primer lugar, habla Jesús de los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios. Honrar a padre y madre. No robar. No matar. No levantar falsos testimonios. Ni mentir. No estafar. ¡Ay, Dios mío bendito! Y hoy día que es el pan nuestro de cada día. Entonces, estos mandamientos, a ver, si los estoy cumpliendo, ¿de qué manera lo estoy cumpliendo? ¿De qué manera lo estoy viviendo? ¿De qué manera lo estoy encarnando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo, contigo? Hermanos, que esta palabra del Señor nos incite a nosotros a buscar el verdadero y auténtico camino que nos conduce hacia el Padre, al Dios salvador, al Dios redentor. Día tras día, buscaremos el sendero que nos conduce hacia Dios. Por eso, mi querido hermano y hermana, esta palabra nos debe llevar a nosotros a una reflexión y que esta reflexión nos pregunte y nos interrogue ¿qué clase de reino estoy buscando yo hoy en la vida? Busquemos el camino de Dios. Mira, los discípulos nada más dijeron si eso es así de duro, no trae cuenta a casarse. ¿Para qué casarnos? Si eso no, eso está muy duro de cumplir. Como dirían los padres, eso está muy veraco pues, María. Entonces, hermano, miremos a ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él busca de mí. Debemos abandonar las riquezas, los bienes materiales y hacer que sea Dios el que siempre esté y permanezca en nosotros. Él siempre y cuando tú lo busques, Él se va a dejar encontrar. Déjate encontrar por Dios y que así Él sea el camino hoy, mañana y siempre. supliqué a Dios y me fue dada la prudencia. Hoy el Señor quiere que seamos sabios para escoger lo mejor. El joven rico que se encuentra con Jesús practicaba los mandamientos desde joven y era muy honesto. era honesto pero cuando Jesús le propone vender lo que tiene se marchó muy triste. Las cosas materiales se habían adueñado de su mente y de su corazón. Tranquilamente también nos puede estar pasando a nosotros lo mismo. No basta ser cumplidores, Jesús nos enseña a vivir según las bienaventuranzas, a ponernos en los zapatos de los demás. Al reino de Dios se entra necesitado y arrepentido, no presumiendo de santos. Es más sencillo testimoniar a Cristo desde los problemas. No se trata de un esfuerzo, de desprendimiento, sino de entender que Jesús quiere que abramos el corazón al Padre Celestial. Reconociendo que dependemos de Dios y de su gracia y en esa apertura damos el valor de Dios que Dios da a cada persona y a cada cosa. Las calamidades obligan a quedarse con lo verdadero como pasa en un incendio donde perdemos ropa, calzado, joyas, dinero y otros elementos que parecían indispensables, pero salvamos la vida y a los seres queridos. El Salmo pide que aprendamos a calcular nuestros años, al igual que el dicho de sus de los abuelos. La muerte lo que nos recuerda es que es urgente amar y nos pone a pensar que sólo Dios, nuestra familia, los vulnerables deben estar en los primeros lugares del amor. El joven rico conservó la riqueza sin embargo, se fue triste como tantas personas que hoy aparentan felicidad para la foto, pero por las familias que sean refugio donde no hay, donde no haya que vivir en falsedad, se aceptan las limitaciones, se apoye el comenzar de nuevo, el buen humor sea cotidiano y haya sostén mutuo día tras día. Dios Padre de bondad y misericordia, de amadugracia, de bendición y sanación, sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, te pido Padre, que a los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones. papá. Amén. Amén. Amén.